Procura dar siempre lo mejor, siempre lo mejor. Hoy tienes una magnífica oportunidad de vivir este día a plenitud, entregando a los demás lo mejor que tienes de ti. La vida es como un autobús en el que tú te subes, por un espacio de tiempo viajas adentro, hasta el momento en que llega la parada final y se te anuncia que debes bajar de ella. Procura entonces que cada vez que tú hagas ese recorrido llamado vida, lo vivas a plenitud. Para que cuando llegue ese momento final, te puedas bajar en absoluta felicidad. Todos vamos a llegar a esa parada de manera inevitable. Entonces, tienes un día a la vez, un momento a la vez. El día es hoy y el momento es ahora, para que entregues lo mejor de ti, para que la humanidad experimente tu mejor versión cada día. Cuenta la historia que una señora acostumbraba todos los días al salir de su iglesia entregarle unas monedas a un mendigo que extendía la mano para pedirle. Un día cualquiera, esta señora notó que en su bolso no había nada para entregar. Rápidamente reaccionó y le dijo al mendigo, hoy no tengo dinero para darte, pero voy a estrechar tu mano con tanto amor, porque es lo único que tengo para entregar. El mendigo a su vez aceptó el apretón de manos y mirándola fijamente a los ojos le dijo, este es el mejor regalo que usted ha podido entregarme en todo el tiempo que lleva, facilitándome dinero. Entonces, ahí tienes una maravillosa oportunidad para crecer. Procura tener a Dios siempre en tu corazón y en tu mente. Procura por encima de todo, vivir en paz en medio de la tormenta. Libertad.